Navidad, época de reflexión, de dar gracias a la familia que nos rodea, a todos los compañeros que tenemos alrededor. Abramos los brazos en esta gran familia, la familia Punta Cana. Nuestra gente, esta gente que te entrega compasión y eso hace la gran diferencia en el Grupo Punta Cana. Porque trabajamos no solamente para nuestra empresa, trabajamos para nuestra comunidad, trabajamos para nuestro país. ¡Grupo Punta Cana que desea feliz Navidad!